Vamos a ver cuánto nos queda para el top 4-4-53 Nos quedan justo 10 Nos quedan justo 10 ¿Para qué te fuiste a España? A ver, yo no lo decidí, lo decidieron mis padres en su día Yo tenía 6 años, tío, cuando mis padres se mudaron Bueno, vamos a ver si ganamos la primera con el Diablito, ¿eh? Concentrasado Buena Arda Partida perfecta Había un tío pisándome los talones, ¿eh? Ahí tenemos la primera, gente, vamos a por la segunda Tenía miedo que me pegara, tío Vale, perfecta, pa Madre mía Hombre, a mí aquí me queda un rato, bro Yo no sé tú qué vas a hacer con tu vida Pero a mí me queda un rato largo Hermano No Pensaba que se iba a ir para allá Tira para allá, hombre A ver, ¿tú qué te has pensado? ¿Tú qué te has pensado? Si vas a vivir tan tranquilo al lado de mí Perro Vamos a por la siguiente, gente La carne, mira, pone la carne de res Carne de vacuno O carne de buey Viene todo de lo mismo, tío Carne de res es como Un toro o una vaca Lo que va que a lo mejor es Distinta alimentación O algo Algo tiene que ver Por eso le llamarán de res No lo sé Soy ignorante en este tema Pero yo creo que es de toro O de vaca ¿Por qué le llaman res Y no le llaman vaca O toro? No lo entiendo Eso es lo que yo no entiendo No sabía ni si iba primero Y parece que sí, tío Madre mía Con el diablito Volviendo a los orígenes El Samu con el diablito Mis papus Bueno, vamos a ver Si ganamos esta vaina Madre mía ¿Sin tocar el agua? ¿Hacemos sin tocar el agua, gente? Ah, no he llegado, tío O abrazos también funcionan No Muy pronto lo hice Pero nadie me quiere dar amor Nadie Me siento solo Ven aquí, militar Ben aquí, perro Madre mía Qué partida más mala Menos mal que son medio botagas Los que me tocaron No sé ni cómo ha ganado esta partida Pero bueno Una más Al eufórico ese Lo tengo que mandar Me ha hecho un quiebra increíble Me ha hecho un quiebra increíble Lo habéis visto Pero tú Pero tú Solo quedaba uno Pero qué ha pasado Si éramos 16.000 ahí No, mierda No he visto dónde está Menudo retrasado soy, tío No lo he visto, bro Voy a jugármela ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! Menos mal Porque si llega a estar en la izquierda O en la derecha La palmo, tío Entonces, ¿eres rico tú? Madre mía El diablito en este mapa Se siente en su salsa, tío ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! Bueno Pues la tenemos, gente Ahora sí Yo creo que más o menos Estamos Estamos por ahí Rozando el top mundial Vamos a echarle un vistazo a la lista A ver cómo la tenemos Eh... Bueno Vamos a ver el ranking Mira, nosotros tenemos 4.453 Y el ranking ahora mismo está en... 4.453 Una partida más, gente Vamos a jugar una Y luego lo volvemos a mirar Wow Me gusta La partida que puede llevarme Al top mundial En este mapa Mala posición Pero esto se remonta Madre mía Madre mía No la he hecho perfecta Pero qué más queréis, tío Remontaba del desamo Vamos a ver Vamos a ver ahora el top Creo que ya aparezco, eh Vamos a ver Eh... El top mundial Coronas Samu Return ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!